En especial yo te diría que hay 200.000 cincuentones, a la amplia mayoría de ellos el sistema mixto le sirve, o sea que nosotros no veíamos que hubiera un inconveniente, porque bueno, le sirve porque lo que va a cobrar entre el BPS y la FAP es mayor que lo que hubiera cobrado solo por el BPS. ¿De qué porcentaje estamos hablando? De esos 200.000, ¿a cuántos les serviría entonces mantenerse en el sistema mixto? A 170.000. A 6 de cada 7 el sistema mixto les es mejor, o sea que nosotros no veíamos allí una circunstancia. Sinceramente nunca se nos ocurrió que el reclamo fuera pasar al sistema anterior, porque eran, digamos, cuando uno hace una reforma, los que ya tienen causal jubilatoria quedan excluidos y se hace una división entre aquellos que están más próximos, aquellos que eran mayores de 40 al momento de hacerse la reforma, y para el resto de los trabajadores de allí en más era obligatorio. Así que nunca se nos ocurrió que lo que fueran a pedir aquellos que estaban en la parte obligatoria del sistema sería volver al régimen anterior.